Muy bien, ahora vamos a ir a la imagen de Splash, que es esta imagen que está generada en 3D claramente. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la parte esta principal donde está salpicando y a partir de ahí mezclarla con la frutilla. Para poder seleccionar esta parte va a ser bastante simple, tenemos varios métodos. Voy a usar ahora el más sencillo que es usando la varita mágica. Selecciono en esta zona de acá y esto lo que me va a hacer es seleccionar los mismos píxeles con la misma tonalidad o por menos donde haya una luminosidad similar. Tengan en cuenta que esto siempre está o por generar intolerancia a 32, chequenlo ustedes, y siempre está en crear selecciones nuevas, como acá en esta zona que está acá. Para poder agregar el resto de las otras azules o celestes hay que tocar en esta opción de acá. O si no, podemos tocar la tecla Shift y cambia el icono. Pueden ver que ahora lo que nos está diciendo es que suma selección. Entonces tocamos acá, tocamos acá otra vez y se le seleccionó toda la parte celeste. Me parece más fácil la celeste seleccionar y después invertir la selección para tomar toda la blanca. Quede empezar por la blanca porque tiene mucha variedad de luminosidad y nos costaría un poco más. Así que ahora simplemente es invertir esa selección y ahora fíjense que lo que se seleccionó es la parte blanca. Así que tranquilamente tenemos varias formas. Crear una máscara para esto y llevarlo hacia el otro lado o también si no copiar. Y en esta zona de acá ahora vamos a pegar este salpicado. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer la transformación. Recuerden que podemos transformar la escala desde acá o Control T, Transform, la transformación libre. Podemos escalar proporcionalmente vinculando este ganchito que está acá o directamente con la tecla Shift para que esto sea proporcional. Y desde las puntas podemos ver cómo se puede rotar. Así que vamos a tratar de ver cómo puede hacer para que quede meramente bien que calce esto. Y como vemos que, bueno, no se puede ver lo que hay detrás, podemos bajar la opacidad de la capa para tratar de hacer que quede bien por ahí. Tratamos de que quede en el lugar. Creo que ahí podría estar bien, me parece. Esto ya es a gusto. Creo que ahí podría... Ahí quedaría bien, me parece. Listo. Le decimos que OK. Vamos a subir un poco la opacidad. Y ahora simplemente vamos a trabajar con nuestra querida máscara. Que lo que vamos a hacer es agregar una máscara. Y ahora con la herramienta Pincel vamos a empezar a pintar las zonas que no queremos. Tengan en cuenta... Bueno, acá puedo ver que queda una zona como por fuera. Ahora vamos a moverlo un poco más hacia ahí. Ahí está. A verlo acá. Ahí puede quedar bien. Listo. Bien. Vamos a pintar ahora con el pincel y lo que les iba a decir es que queda con el seteo, la preconfiguración o la configuración de lo que estuvimos usando anteriormente. La opacidad está en 21, así que va a ser muy lento borrar esto. Vamos a subirla al 100. Y acá la opacidad de la capa total lo vamos a subir al 100 total para poder ir viendo. Vamos a agrandar el pincel. Vamos a agrandar el pincel para hacerlo mucho más rápido. Bueno, inclusive podríamos hacerlo al revés esto. O sea, borrar toda... o mejor dicho, poner la máscara en negro y pintar en blanco. Así vamos revelando en vez de ir sellando. Bien, como está por encima de todo esta capa, va a quedar muy arriba, no va a tapar las cosas. Así que deberíamos llevarla más abajo, hacia esta zona de acá tal vez. Pero bueno, vamos a crear un grupo a partir de la parte superior. Vamos a ponerla en superior. Y esta parte, que es la zona como del medio, que es donde se vendría el salpicado. Tal vez nos convendría subirla, todo el contenido más arriba, para que la parte superior quede tapada por este salpicado. Vamos a ver acá ahora. Vamos a seguir con nuestro trabajo. Acá me pasó un error que suele pasar muy comúnmente porque una cosa es trabajar sobre la máscara de capa y otra sobre la capa directamente. Fíjate que hay como un recuadro ahí blanco que te indica en cuál estás trabajando. Yo sin querer toqué acá y estuve pintando sobre la imagen. Y ahí pierdo la información. Entonces vamos a volver hacia atrás y vamos a tocar acá en la máscara y ahora sí podemos pintar tranquilamente. En este caso vamos a probar. Si yo la pongo acá atrás, quedaría mal de alguna forma, ¿no? Porque está siendo tapada también por el fondo y el borde. Así que lo que me conviene es dejarla acá y formas simples que se me ocurren, por ejemplo, es control clic sobre esta zona, esta capa. Y estoy seleccionando la parte cortada de la frutilla. Así que directamente ahora vuelvo a la máscara que tengo acá arriba, pinto y ya mucho más rápido en esa zona estoy eliminando lo que no quiero que se vea. Ahora me pongo en detalle con las zonas que están acá al costado. Para eso le selecciono y con mi pincel, está muy grande, vamos a bajarlo un poco. Ahí está. Pintamos estas zonas de acá. Nos desplazamos hacia este otro lado y ahí estamos pintando ahí. Muy bien. Ahora lo que podríamos hacer es también, fíjate que lo que pasa acá es que el relleno de la frutilla se está viendo y no debería haberse. Así que lo que podemos hacer es control clic sobre el relleno en esta capa. Y otra vez en la máscara vamos a pintar para que, con el color blanco esta vez, para que el desalpicado esté el líquido, esté por sobre el fondo, obviamente. Pero sin embargo tenemos el borde. Vamos a seleccionar acá. Tenemos el borde que de alguna forma se ve. Podríamos pintarlo, se me ocurre a mí, de un color más bien oscuro, ya que, pincel, ahí está, ya que ese desalpicado estaría como tapando con su sombra. Y ahora, el borde se ha cortado. Bien, acá podemos ver que hay como ciertos errores o algo así que, si no digo mal, es porque nos faltó pintar en la máscara esta. Vamos a probar. Exactamente. Estas cosas pueden pasar. Listo. Y ahí quedaría el desalpicado. Podemos ver que hay algunos detalles, ¿sí? Porque hicimos una selección, tal vez no tan precisa, por esa herramienta que usamos. Vamos a intentar corregirla de la siguiente manera. Así. Control clic sobre la miniatura esta de la capa, del desalpicado, no de la máscara, sino de esto. Y en la máscara, habiéndola seleccionado, ahora cambiamos de herramienta a la marco rectangular. Y esto nos va a permitir que acá arriba aparezca esta opción de seleccionar y aplicar máscara, donde vamos a hacer algunos ajustes para que quede mejor adaptada. Bien. Vamos a incrementar el radio, donde se está cortando, ¿no? Ahí se puede ver que se está perfeccionando a poco. Redondeado. Quede un poco más redondeado o un poco más de desvanecido. Ahí va tomando un poco más de forma. O contraste para que también el recorte sea más preciso, pero justo para esta imagen no queda del todo bien. Vamos a ir probando los ajustes y si no, nos tocará hacer una nueva selección, que no viene mal. Total. Nos permite ver más herramientas. Pero en este caso, sí. Ahí yo creo que ahí puede quedar bien. Bien. Entonces un radio aproximado de 2 píxeles. ¿Sí? Que es donde va comiendo el borde. Un poco también acá redondeado para que sea más... Más tenue. Ahí puede andar en 10, desvanecer 0, contraste 8% y desplazamiento de borde. Lo dejé en 14, pero... Lo dejé en 14, pero... También. Después voy a ir probando a ver cuál nos queda mejor. En este caso yo creo que ahí... Quedó bien. Ahora cuando hagamos el otro ajuste nos va a quedar mejor. Bien. Vamos a ir hacia el lado negativo. Menos 40%. Ahí nos queda mejor. Listo. Le damos a OK. Y una vez que le dimos a OK, simplemente lo que hay que hacer... Esto nos reajustó, digamos, la selección. No terminó de hacer el ajuste. Lo que hay que hacer entonces es volver a pintar. Ahora, cuidado en este caso porque la selección que está hecha es hacia adentro. O sea que si yo pinto, pinto lo que está acá adentro. Tengo que pintar lo de afuera. Para eso vamos a invertir la selección. Ahora podemos ver que la selección está al revés. Y ahora sí vamos a pintar con el pincel negro de este lado. Y corregimos todo el borde. Una forma rápida, total, tenemos que pintar todo. Esto es simplemente de la siguiente forma. Por ejemplo, con el bote de pintura y el color negro. O con edición rellenar color negro. Listo. Miren, voy a tocar CTRL H para esconder la selección. CTRL Z para volver hacia atrás. Y ahí se ve cuando no estaba pintado el borde como lo estaba pintando recién. Y hacia adelante, ahora, cuando rellené después de haber hecho la selección. Con esa opción de rellenar rápido. CTRL H para volver a mostrar la selección. Y ahora CTRL D o selección de seleccionar para deseleccionar esa parte. Listo. Lo que tenemos que hacer ahora es pintar este líquido. Y para eso tenemos diferentes opciones.